¡Suscríbete al canal! ¿Para qué ser presumido si el billete nada vale? Tengo los tonos, papeles que miden los corrientes Y si tengo es pobre trabajo No presumo que de sobra pero si me doy mis gustos Y soy alguien diferente es lo que dicen en las calles Y soy alguien prepotente por tener carácter fuerte Todos hablan nada a saber Con gusto se les atiende por si hay un inconveniente Si me miran así o es que llegas aquí Ter derecho al caminario nunca hay de fallar Al buen amigo que está conmigo Y al traicionero muy malevado La presión es algo fuerte para la mente que es sedil Yo lo tomé por las buenas Lo agarré de buena escuela Lo que toca es porque toca Lo bueno es que estoy afuera para seguir elaborando Viene el éxito y se vienen también falsas amistades Hoy brindo por los que un día Yo pude colaborar y les dio perdón O igual olvido Se les desea lo bueno Que es lo mejor que yo ofrezco Nunca no me sale Que corte el personal Solo la gente de leala Que conmigo está Al buen amigo Que está conmigo Y al traicionero Muy malevado Ahí quedamos Producciones 2021 Tamborazo legado ¡Ánimo!